qué tal amigos de colectomanía nuevamente Kester aquí con ustedes para narrarles los detalles del partido ahora de francia versus argentina ya entramos a octavos de final así es entramos a la fase de octavos de final y aquí ya las eliminatorias son mucho más fuertes es por partido ganado y si no se define en este partido van a tiempo suplementario y si no también a los penales este partido fue ganado por los franceses la selección francesa envía su casa al elenco argentino con Lionel Messi y compañía tras ganar 4 a 3 en los octavos de final de Rusia 2018 Kylian Mbappé fue la pesadilla de los gauchos para eso nos vamos a apoyar con las fotografías oficiales de la FIFA conocidas como las postales FIFA el huracán Mbappé hizo destrozos en el Kazan Arena y el daño lo sufrieron millones de argentinos el francés más joven en jugar una copa del mundo Kylian Mbappé arrasó en la victoria de los europeos por 4 a 3 sobre argentina y así clasificar a los cuartos de final el duelo estuvo plasmado entre dos selecciones que previo al torneo se encontraban en el top 5 como candidatas a ganar el título pero esta vez los gallitos se encargaron de liquidar a la llamada generación de oro gaucha con Lionel Messi a la cabeza que nunca terminó de brillar y tampoco levantaron trofeos a lo que ahora pasan a ser la gran decepción francia dio el primer susto de tiro libre ejecutado por Antoine Griezmann que chocó en el travesaño pero no tardó en tener su revancha esta vez de penal tras una falta de Mbappé en el área el principito bastió a Franco Armani a los 12 minutos pese a la superioridad francesa argentina encontró fortuna antes y después del descanso un remate fuera del área del Ángel Di María a los 41 minutos y un disparo de Messi que acabó siendo desviado por Gabriel Mercado a los 48 minutos armó la fiesta albiceleste a partir de entonces el elenco de San Paoli cometió un grave error entregó la posesión del balón dejó espacios y que las estrellas francesas se alinearan Griezmann dio el primer aviso ante un mal pase al defensor Federico Facio y su portero quien minutos después se encargó de recoger el balón dentro de las redes ante la fragilidad de la defensa quienes fueron espectadores de lujo ante las anotaciones de Benjamín Pavard a los 57 minutos y el doblete de Mbappé a los 64 y después a los 68 minutos San Paoli movió el banco de suplentes acabó jugando con cuatro delanteros y solo Sergio Agüero logró el descuento tras centro de Messi aunque demasiado tarde a los 93 minutos ahora vamos a pasar con las fotografías de Yapa cinco fotografías adicionales que van a ilustrar algunos otros aspectos de la jornada entre Francia y Argentina bueno amigos eso ha sido el detalle de lo que fue Francia versus Argentina en esta primera y este primer partido de octavos de final espero que te haya gustado si es así dale like y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más vídeos no te olvides lo más importante que el fútbol y el mundial también son coleccionables nos vemos no te olvides